Muchísimas gracias Joel por esta presentación, por fruto de la amistad y bueno, además de agradecer a Joel esta presentación, quiero agradecer a la Universidad Francisco Marroquín que nos acoge, también a Student for Liberty que ha organizado este evento y al Instituto Juan de Mariana, pues esta oportunidad de hacer una pequeña reflexión. Yo voy a hablar sobre la escuela de Salamanca. Probablemente la mayor parte de los que están aquí, lo que voy a decir ya lo saben, quizás es una cosa muy básica, pero una de las cosas que también he aprendido en mis años de profesor universitario es que a veces lo que uno considera que es básico y elemental, pues no existe. Entonces, yo voy a ir una cosa muy básica, una presentación muy general de lo que es la escuela, de lo que son los autores, con el deseo de que quien lo conozca, pues se anime a conocer más y quien no lo conozca, pues se anime a profundizar, porque realmente yo creo que vale la pena. Y antes de entrar en el análisis o la presentación de lo que es la escuela de Salamanca, yo quise hacer una pequeña reflexión que yo siempre he hecho a mis alumnos de ciencia política y es la importancia de la historia, porque en los programas que solemos tener en el grado de ciencias políticas o incluso en los doble grados, pues normalmente cuando estudiamos historia, pues comenzamos la historia universal a partir de la Revolución Francesa y la historia de España a partir de 1808-1812. Es verdad que es el arranque del Estado-Nación liberal, pero no menos cierto que ese Estado-Nación liberal no surge de la nada. Tiene una historia previa y una historia que, según los casos, es más o menos antigua. Y en el caso de España, pues tenemos que conocer todo lo ocurrido. En primer lugar, porque esa historia previa se ha utilizado en muchas ocasiones como justificación para un proyecto político contemporáneo. Los liberales de Cádiz, obviamente, cuando están defendiendo una serie de principios y en la Constitución están plasmando unos elementos que son los mismos que los de la Revolución Francesa, no pueden decir que son los de la Revolución Francesa en un momento en el que están luchando contra el invasor. ¿Y qué hacen? Recurren a la tradición histórica. Recurren a las libertades castellanas, aragonesas, en la Edad Media. Por eso el gran mito del siglo XIX es el mito de los comuneros. Y Villalar, que fue una escaramuza en un barrizal que de heroico y de épico no tuvo nada, se convierte en un símbolo. ¿Por qué? Porque necesitamos recurrir a ese acontecimiento para decir, en Castilla, en Aragón, existían unas libertades que la llegada de los austrias y de los borbones eliminó y que nosotros ahora estamos recuperando. No estamos inventando nada nuevo. Nosotros no tenemos que ver nada con el invasor francés. Nosotros estamos recuperando nuestra propia tradición, la importancia de la historia. Pero es que, además, es muy usual, lo habréis escuchado decir. España nace en 1812. Bueno, nace el Estado Nación Liberal, con todos los problemas que luego el profesor y compañero, y sin embargo amigo Jorge Vilches, pues os profundizará. Bueno, ese Estado Nación Liberal tiene una historia previa y tiene unas raíces y no nace de la nada. Otro ejemplo muy tonto. Sin acudir a toda la teoría de Koselec sobre la evolución de las palabras, de los contenidos. Bueno, alguien tendrá que explicar por qué en la crónica mozárabe del 754, un autor visigodo que ha experimentado la conquista del Reino de Toledo por los musulmanes, habla de la pérdida de España. Obviamente, este señor no está hablando de la España del siglo XXI ni de la España del siglo XIX. Pero si está hablando de la pérdida de España, habrá que analizar qué significa ese término. Y si Alfonso VII de Castilla se proclama emperador de todas las Españas, habrá que ver qué significa ese término. No se trata de caer en esencialismos ya superados, pero sí se trata de decir, hay unos elementos comunes y que además luego se van a reutilizar posteriormente. Por tanto, importantísimo el conocimiento de la historia. Y es una de las lagunas que solemos tener en ciencia política. A veces por eso descubrimos el Mediterráneo. Tampoco hemos leído a Brodel. Entonces, es necesario conocer la historia previa. Y luego otro elemento muy unido al siglo XIX. El siglo XIX, y algunos me habéis oído decirlo varias veces, es un filtro que nos impide conocer el pasado tal y como fue. Nosotros somos hijos del siglo XIX y su evolución posterior. Pero el modelo del antiguo régimen nos chirría. No somos capaces de comprenderlo. Es necesario muchas horas de estudio, muchas lecturas, muchas reflexiones para intentar medio entenderlo. Por eso, y el año pasado cuando hablábamos de unas jornadas que también participé gracias a la invitación de Óscar, cuando hablamos del modelo español en América, mire usted, no es el modelo del imperio colonial inglés, francés, decimonónico. Primero, porque era imposible. Cuando Cortés, cuando Pizarro, llegan a América sombres del Renacimiento. Y lo que trasladan allí es una proyección de un Renacimiento, además de un Renacimiento cargado de Edad Media. Entonces, ellos no pueden tener otra mentalidad. Y lo que se traslada es el mismo modelo de la reconquista, la península. Según se van los reyes de Castilla ocupando territorios, van añadiendo reinos. Bueno, pues igual que han incorporado el reino de Jaén, el reino de Córdoba, el reino de Sevilla, el reino de Granada, cruzan el Atlántico, incorporan el reino de la Nueva España. Bueno, si sea Nueva España, aquí también hay una cuestión. El Perú. El año pasado yo visitaba Lima y en la Catedral de Lima hay un cuadro que recoge hasta Felipe V. Reyes, emperador del Perú. Y empieza por el primer Inca y termina por Felipe V. Junto. En el proyecto del Palacio Real de Madrid está Atahualpa y está Moctezuma. Es decir, se entiende que el rey de España es sucesor de esas monarquías. Entonces, esto daría también para mucho que hablar, pero son dos muestras de cómo es necesario el conocimiento de la historia para entender el presente, porque si no distorsionamos totalmente el presente y el pasado. Entonces, ya paso a la Escuela de Salamanca. Me parece muy pertinente que en esta tarde se hable de la Escuela de Salamanca. Porque, verdad, antes se ha indicado, yo no voy a hacer referencia a los autores que han hablado de ella, para no repetir, pero se ha indicado, obviamente. Es decir, el liberalismo es un fenómeno de la modernidad. Pero sí podemos encontrar una especie de prehistoria. Y la Escuela de Salamanca nos da unas claves, repito, muy interesantes y que nos permiten, y yo animo, si a alguien es un tema que le interesa, que profundice, porque realmente creo que todavía nos puede dar mucho de sí, efectivamente. Como veremos, aunque sea muy por encima, algo influido en autores posteriores. Es decir, el conocimiento nunca parte de cero. Es decir, que Adam Smith algo sabía de la Escuela de Salamanca, aunque sea indirectamente, bueno, pues ya es motivo suficiente para tratar de comprender. ¿Qué es la Escuela de Salamanca? Ante todo, es un movimiento teológico. Esto tampoco lo podemos olvidar. Los autores de Salamanca, tanto los dominicos en un primer momento, como los jesuitas, lo que están haciendo es teología. Pero es una teología que se está preocupando de unos problemas concretos del momento histórico que están viviendo. Porque ellos lo que hacen es una teología renovada. La Escuela de Salamanca está formada esencialmente por catedráticos y profesores ligados a la Universidad Salmantina. Pero no solo, porque la Escuela de Salamanca tuvo una prolongación en otras universidades españolas y también en otras universidades americanas, San Marcos de Lima o en la Universidad de México. Son los autores que pretenden renovar la tradición escolástica. La tradición escolástica con Santo Tomás ha tenido un gran desarrollo. Ha habido una renovación de la filosofía al incorporar a la reflexión cristiana toda la filosofía aristotélica en ese debate que, además, trata de eliminar los problemas que habían surgido con la asunción por parte de Averroes del aristotelismo, que no era capaz de surgir una serie de problemas, y propone esa teoría de la doble verdad. Bueno, pues Tomás de Aquino hace una reflexión, actualiza e incorpora el aristotelismo a la tradición cristiana y hace una teología que, con el final de la Edad Media, se va diluyendo en una serie de cuestiones puramente nominales. Ahí tenemos una serie de escuelas en las que la teología tomista empieza a decaer. Bueno, pues la Escuela de Salamanca hace un proyecto de renovación, en un contexto histórico muy, muy, muy concreto, que es la España del siglo XVI. Una España, o una monarquía de España, una monarquía católica de España, que era como aparece en los documentos, que está en plena expansión, que ha culminado, independientemente de ese debate, de si la reconquista es un término adecuado o no, ha terminado un proyecto secular. Y si uno va a las crónicas de 1492, en toda Europa se celebró la conquista de Granada como el culmen de un proceso histórico. Bueno, ¿qué ha vivido eso? Pero al mismo tiempo está teniendo una expansión más allá del mar. Una corona de Castilla que el titular es emperador del Sacro Imperio Germánico, es decir, la máxima jerarquía civil del mundo. Una España que está generando una cultura potentísima. Es decir, el subidón que tenían los habitantes de la península, porque los portugueses también se consideraban en ese momento miembros de esa España, supra, diríamos, por encima de los diversos reinos que la forman, bueno, osluseadas, uno lea camoens, bueno, pues, es un momento, diríamos, de venirse arriba y de subidón. Bueno, pues, en ese contexto hay una renovación teológica, filosófica, muy intensa. O sea, tenemos el foco al calaíno, pero tenemos el salamanca. Entonces, estos autores renuevan, y ya estoy viendo que, como suelo decir en clase yo, para decir lechuga me recorto el huerto, con lo cual nunca llego a la lechuga. Entonces, estoy viendo que no voy a llegar al final. Pero bueno, intentaremos... Bueno, esta renovación de la tradición escolástica va a generar un serie de autores que van a realizar toda esta reflexión. El término, el término fue acuñado, Escuela de Salamanca fue acuñado a principios del siglo XX y se debió su extensión fundamentalmente a un autor, Fiedrich Stemmiller, en 1933. Notas de identidad. Bueno, en primer lugar, la filiación salmantina, el núcleo original está en Salamanca, aunque algunos autores posteriores, como Mariana, no tienen que ver nada con Salamanca físicamente. Y Vitoria, Francisco de Vitoria, está en el origen de la escuela. Tienen unos ideales y unos objetivos comunes. Quieren adaptar la teología a los tiempos que están viviendo. En un contexto de ampliación de los límites geográficos, aquí va a estar la gran cuestión de la licitud de la conquista de Indias. Aquel debate famoso entre Juan Gínez de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. La guerra de Europa, el protestantismo, la reforma de la Iglesia, la nueva economía, que están surgiendo precisamente aquellos cambios que están produciendo en economía, fruto, se ha habilitado Hamilton, de la llegada de los metales preciosos a Europa. Todo lo que eso va a suponer. Entonces, esta serie de realidades las tratan de afrontar. Las tratan de afrontar, repito, desde la teología, pero empiezan a hacer una reflexión que, a la hora de la verdad, no es puramente teológica. La tradición doctrinal es la tomista. Todos beben en Santo Tomás, pero lo hacen con un espíritu muy abierto, un espíritu de libertad. No se ajustan a Santo Tomás cuando tienen que ir o pueden ir más allá. Tomás de Aquino les da, diríamos, el talante. Buscar la verdad, porque este es el objetivo de estos teólogos, buscar la verdad allí donde se encuentre. Y no pongo ninguna restricción a esa búsqueda de la verdad. Una crítica a la escolástica decadente anterior, esa búsqueda de la verdad por sí misma sin atarse a ningún autor, utilización de las fuentes positivas, no se limitan a la repetición de silogismos, como hacía la última escolástica, sino que van a las fuentes, las fuentes que en este caso es la Bíblia, los santos padres, los autores clásicos, son buenos conocedores clásicos. Estamos en pleno humanismo renacentista. Tratan de, y esto es algo que la academia necesitaba mucho, es la claridad de expresión. Es verdad que ellos hablan en latín, escriben casi todos en latín, pero es un latín muy claro, porque entienden que la transmisión del conocimiento tiene que ser clara, no lo que a veces hacemos que para señalar que no sabemos y ocultarlo, pues hacemos unos discursos y unas logomaquias terribles. Es un latín muy claro y también escriben en castellano, pero sobre todo en latín, y ellos se ocupan de estos asuntos candentes que les toca vivir. Está muy a la actualidad. Las conclusiones a las que van a llegar van a entrar en diálogo con todas las corrientes ideológicas posteriores, desde el absolutismo hasta la cuestión del tiranicidio, hasta el liberalismo, y por eso también estamos aquí. Los límites cronológicos abarcan desde 1526, que es cuando llega Vitoria a Salamanca, hasta el final más debatido, según incluyamos a los autores jesuitas de principios del XVII. Pero podemos decir que el arco cronológico abarca 1526, principios del siglo XVII en general. Hay como tres etapas. Una primera etapa, que es la más creativa, la más contestataria, aquí está Francisco Vitoria, está Domingo de Soto, que ahora veremos, y que podíamos situar entre 1534 y 1558. Una segunda generación, que es el momento de expansión cultural, cuando estas ideas de Salamanca se empiezan a extender por otras universidades peninsulares, pero también americanas. La influencia de Salamanca, como he dicho antes, en San Marcos de Lima, en México, y en otras universidades que se van creando, es fundamental. Entonces sería 1558-1590. Y una tercera generación, que sería una de sistematización doctrinal y aplicación práctica de las tesis de Vitoria. Aquí tendríamos ya los jesuitas Báñez y Suárez. Entonces, veremos como al principio los autores son esencialmente domínicos y al final tendremos autores jesuitas. Los temas son amplios, porque a veces cuando hablamos de las cuales es Salamanca, pensamos o inmediatamente nos viene la duda indiana, que así se llamó la cuestión de la licitud de la conquista de las Indias. Y ese debate de Ginés de Sepúlveda y de Bartolomé de las Casas abarca, como hemos dicho, en muchos temas. Junto a las cuestiones moral-política, tratan los temas de moral económica, de tal manera que Schumpeter señala que son los fundadores de la economía científica. También trataron de filosofía y de leyes. ¿Cuáles serían los autores esenciales? Bueno, en primer lugar, Francisco de Vitoria. Ese es el fundador, es el que pone lo que voy a decir Francisco de Vitoria, repito, es muy conocido, pero bueno, conviene recordarlo. Pone las bases del derecho internacional o de gentes. A partir de 1534, su gran tema va a ser el de la duda indiana. Va a reflexionar sobre el poder civil. Él considera, como base de su enseñanza, que está la dignidad del ser humano. Creado de imagen de Dios, dotado de dominio sobre las cosas y de sociabilidad natural. Distingue, y esto es importante, porque uno dice, bueno, estos hablan de etología, parece que están... No, no, distingue muy bien el orden natural del subnatural. Y Vitoria, alerta del peligro de confundir ambos, oponiéndose a modelos teocráticos o modelos absolutistas. El mundo es una comunidad para Vitoria y pueblos organizados que deben regirse internacionalmente por un derecho de gentes, basado en la razón natural. Otra idea de Vitoria es que la fuerza que depende del Estado solo puede emplearse con causa justa. Son unas pinceladas muy... No sé si son pinceladas o brochazos, pero bueno, son unas ideas muy generales de Vitoria que yo creo que nos dan pistas. El otro gran autor, Domingo de Soto. Domingo de Soto es también dominico como Vitoria, es cofundador y divulgador, este sobre todo es divulgador de la Escuela Salmantina, realiza estudios sobre la moneda, en la que él distingue el valor nominal y el valor real, elabora una filosofía de la ley de acuerdo con la razón y sometida a la moral, y va a ser el mediador, el moderador, en esa famosa disputa que señalaba antes, entre Juan Gínez de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Y además, la intervención de Soto es una intervención pues bastante moderada. Él dice, Jesús no vino como rey y por tanto no utilizó el poder temporal, de tal manera que él no puede delegarlo en el Papa. Los reyes deben servir a la nación, pues la soberanía reside en el pueblo. Esta idea es esencial en los salmantinos. La soberanía procede del pueblo. Y ahora veremos cómo es verdad que la delega en el rey, pero el rey no puede hacer lo que quiera. Y Domingo de Soto considera que uno de los motivos que se aducían para la conquista de Indias, que la idolatría, él dice que la idolatría no es causa para declarar la guerra a los indios. Otro autor, también muy conocido, es Martín de Azpilcueta, o Azpilicueta, si aparece en... que defiende ante Carlos I el origen democrático del poder político, la soberanía popular, y el carácter de servicio de la monarquía. Fue el primero en afirmar que la abundancia de dinero en una economía es la que genera la inflación de los precios. Pensaba que el metal precioso, como una mercancía más, tiene menos valor adquisitivo cuanto más abundante sea. Desarrolló, por tanto, una teoría del valor escasez precursora de la teoría cuantitativa del dinero. Asimismo, y otras aportaciones de Azpilcueta, desarrolló la teoría de la paridad del poder adquisitivo, en función de la fluctuación de los precios entre distintos lugares y mercados. Por tanto, Azpilcueta nos daría para muchísimo. Es un autor... A mí, obviamente, me supera. Yo soy... Yo la economía... Con no arruinarme al fin de mes, tengo bastante, pero tengo que decir que Azpilcueta, cuando me he metido a leer cosas sobre él, es realmente un autor extraordinario. Pasaríamos ya a los jesuitas. Tenemos a Luis de Molina. Luis de Molina, que es jesuita, destaca por sus dictámenes económicos. Este ya es del final, se muere en el 1600. Tiene, como ahora destacada, sus dictámenes económicos sobre los préstamos, los cambios y el precio justo. Temas que son de plena actualidad. Es decir, no son unos autores... Juan de Mariana. Bueno, que entiendo que todos le conocéis. Que, además, el año que viene vamos a celebrar el centenario de su fallecimiento. Pues yo imagino que... Como aquí nos basamos y funcionamos a base del centenario, pues habrá muchas referencias a Mariana el año que viene, supongo. Bueno, Mariana no estudia ni enseña en Salamanca, pero tiene temas comunes y podemos decir que está en esta corriente propia de la escuela de Salamanca. Entonces, y su propio talante. Y es un autor muy provocador. Si lo habéis leído, si no os animo, bueno, sufre 15 meses de cárcel porque él escribe ese tratado y discurso sobre la moneda de Bellón en la que critica toda la actuación del duque de Lerma, el válido de Felipe III. Entonces, él critica la medida por la que reducía el metal noble de las monedas sin variar su valor de cambio. Entonces, Mariana afirma que el rey no es dueño, y esto antes se nos ha dicho, lo podemos enlazar perfectamente con el liderazgo posterior, que el rey no es dueño de los bienes de sus súbditos. El rey no es dueño de los bienes de sus súbditos. Denuncia la pérdida que suponía que disminuyese el valor real de la aleación de las monedas, que obviamente, como en tantas ocasiones, beneficiaba a la hacienda real, pero creaba una inflación dañina. Luego tiene esa obra también tan conocida, aunque a veces tan mal entendida, que es el de Regis Institutiones, donde él defiende el tiranicidio, pero no el regisidio. Esto hay que tenerlo claro. Es verdad que la aplicación práctica, ya conocemos el rabayac cuando asesina a Enrique IV de Francia, bueno, pues se ve que no entendió demasiado bien o no quiso entender a Mariana, pero Mariana, la figura del rey no deja de ser una figura de cartes ciertamente sacral, pero el tirano y aquí ya se puede analizar a quién se puede aplicar, el tirano perfecto, perfectamente es asesinable, tampoco es novedoso, ya hemos dicho antes que enlaza con la tradición de Juan de Saliburi, pero bueno, y con la práctica, recordemos en la gracia clásica el asesinato de los tiranos, los orígenes de la democracia ateniense, bueno, pues con Vitoria, yo no estoy definiendo nada, en estos tiempos que corren se me interpreta cualquier cosa, con Vitoria defiende la primacía de la ley natural frente a la positiva y la necesaria limitación del poder civil y obviamente creo que no hay que insistir en que ha sido uno de los maestros de la escuela de Salamanca que más han influido en el liberalismo posterior y en el que más se ha vivido. Y luego tendríamos por último como grandes hay más autores obviamente yo he seleccionado los que me han parecido más importantes más destacados y que pueden dar pistas para bueno si alguien está interesado voy a profundizar en esto pero tenemos un conjunto mucho más amplio Francisco Suárez que muere en 1617 que podríamos decir que es el que cierra la escuela de Salamanca es el el teólogo más importante de la escolástica postrientina y para Suárez el Estado es una realidad necesaria debido a la sociabilidad del ser humano pero no abarca toda la vida humana y la finalidad del Estado y esto enlaza con la tradición clásica y con la tradición tomista la finalidad del Estado es el bien común y debe apoyarse en el consenso de los ciudadanos sin él sin este consenso no hay auténtica convivencia política entonces serían los principales autores y ya para concluir no sé cómo voy de tiempo más o menos sobre todo porque mis alumnos me están esperando pues algunas aportaciones que creo que a modo de síntesis pues nos da la escuela de Salamanca en primer lugar algo tan original como es el planteamiento de la legitimidad de la conquista nadie se imagina en el siglo XIX en el parlamento británico o en el parlamento inglés o en el Reichstag debatiendo sobre si Inglaterra puede conquistar la India sobre si Francia puede conquistar Argelia o si el kaiser Guillermo puede conquistar Tanzania nadie y si alguien se le ha planteado no hubiera tenido mucho bueno pues aquí hubo un debate y un debate serio es decir realmente la conquista de las Indias es moral podemos hacerlo ¿qué títulos tiene el rey de Castilla para conquistar las Indias? Otro otra aportación muy clave el origen de la autoridad esta viene de Dios repito son teólogos pero lejos de sacralizar la autoridad civil se orienta en dirección más bien contraria porque uno dice bueno si el poder viene de Dios y quienes visteis la la coronación de Carlos III de Inglaterra bueno que además es donde se va aquello que decía ya Toskeville de que las pervivencias del antiguo régimen bueno pues una ceremonia del siglo XXI que es una ceremonia propia una consagración real incluso con el momento de la unción oculta por el misterio bueno pues el poder real viene de Dios en este caso que es el poder en el que ellos están pensando pero no se puede absolutizar estos autores desmitifican relativizan la autoridad civil pues por encima de ella existe una autoridad superior recordemos Felipe II cada vez que tenía que tomar una decisión acudía a una junta de teólogos que pudieran decirle sí o no tenían una limitación y ni siquiera Luis XIV que pensamos que es modelo de poder absoluto Luis XIV tenía también sus contrapesos al antiguo régimen los monarcas absolutos no eran tanto como normalmente pensamos en nuestro imaginario habitual bueno pues por encima de la autoridad civil hay una autoridad mayor que la de Dios que les va a rendir cuentas por tanto son responsables tienen unos límites no pueden hacer lo que quieran Suárez va a decir que Dios lo otorga directamente al pueblo no al príncipe y por ello el príncipe no puede mandar en contra de la voluntad de Dios que es el último origen de su poder y el pueblo puede deponer al príncipe con causa justa y no debe obedecerle cuando elegísle contra la voluntad de Dios bueno Mariana ya dará el paso ya digo no contra el rey sino contra el tirano darle el tiranicillo y Mariana también lo hemos visto antes dirá que el rey no es dueño de los bienes de los ciudadanos otra idea la comunidad de naciones el mundo por naturaleza forma una comunidad por derecho natural que tiene el poder de elaborar leyes aplicables antes hablábamos en petit comité de la universidad de los derechos bueno pues tiene el poder de elaborar leyes aplicables a todas las naciones y a todos los hombres bueno pues esta es una idea de la escuela de Salamanca que yo creo que hoy en día cuando tenemos toda la cuestión del relativismo cultural relativismo bueno pues nos puede dar pistas la teoría económica otro autor que no he mencionado esto más de mercado y su suma de tratos y contratos que tiene influencia en los autores posteriores concluyo influjo estos autores se adentraron por caminos nuevos elaborando su pensamiento con libertad y con audacia con fidelidad a la tradición y con rigor teológico en primer lugar son teólogos para no descontestualizar lo que dicen filosófico y jurídico hay que destacar que ya obviamente como se nos ha dicho antes el liberalismo es un producto de la modernidad pero también hay que señalar que unos 200 años antes de las revoluciones atlánticas de la revolución americana y de la revolución francesa sostienen que el pueblo es el receptor de la soberanía que transmite al gobernante bajo una serie de condiciones una idea de pacto que como todos sabemos pues después va a desarrollar Hobbes Locke y otros por tanto la escuela de Salamanca es un venero para beber en él para reflexionar sobre él y para seguir profundizando en cuestiones de tipo político de tipo económico y de tipo jurídico yo creo que si después de esta este brevísimo resumen porque obviamente esto es un resumen muy simple del cual la escuela de Salamanca pues alguien se siente llamado a profundizar a conocer a leer incluso a lo mejor en el futuro pues hacer alguna investigación más profunda sobre la escuela de Salamanca pues yo me doy por satisfecho muchísimas gracias